Cuando tenía siete años, Alan luchaba por no quedarse dormido. Cuando al fin se dormía, pronto se volvía a despertar gritando con las pesadillas aún en la memoria. Un día su madre, sentada en su cama, le dio un viejo interruptor. Lo llamó el chasqueador y le dijo que al usarlo se encendería una luz mágica que espantaría al monstruo. Para imbuir al talismán con todo el poder posible, le dijo que se lo había dado el padre de Alan. Alan nunca lo conoció y todo lo concerniente a él adquiría proporciones épicas. Con el chasqueador firmemente sujeto, Alan durmió al fin como un bebé. Ahora, casi treinta años después, pensaba en ello. Sentado a la orilla de Cauldron Lake con el chasqueador en la mano, respiró profundamente y se sumergió. Estaba confuso.